El éxito puede llevarte a la soledad, el éxito puede llevarte a la soledad si no lo sabes administrar, porque el entrenador aún estando en una racha positiva tiene mucha gente a tu alrededor, pero hay momentos que estás solo. La vida muchas veces los éxitos llevan a uno a equivocarse, tú puedes tener gente a tu alrededor en tu equipo de trabajo, pero realmente tú estás solo en tu casa. Y el entrenador tiene soledad no solamente cuando termina un partido y te va, la soledad del entrenador es en muchísimos momentos, en un partido. 40, 50, 60 mil personas están en el campo y donde tú tienes que tomar con 180, 200 pulsaciones tienes que tomar una decisión y estás solo en la toma de decisión. Yo personalmente pienso vivir más de 100 años, ¿quién me dice que no después del fútbol tengo otra profesión? Gracias. 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 Gracias.